Yo originalmente salí de Euskadi a estudiar fuera en el Silicon Valley, hice mis estudios de business, hice una MBA, y de ahí empecé a trabajar en la gran empresa. Pero con la coincidencia que empecé a trabajar en el Silicon Valley. Estuve trabajando con Simante en una empresa grande durante 10 años, y al mismo tiempo que yo seguía creciendo, viví la experiencia del punto com. Tenía, a punto, la curiosidad de emprender. Entonces, durante aquel tiempo yo tenía ciertas limitaciones por temas revisados y tenía que mantenerme en la empresa grande, pero seguía constantemente mirando el mundo de las startups, que era lo que estaba pasando. Entonces, en paralelo de trabajar en la empresa grande, empezamos un proyecto pequeñito que se llamaba Metricsoft, que nos lo acabó comprando una empresa de promociones en Estados Unidos, en Arizona. Y cuando decidí volver aquí a España, al final lo que decidí era que hubo un momento para empezar a moverme en el mundo del emprendimiento, y es cuando salte en la primera empresa, que era NTR Global, que consiguió una de las ondas de inversión más grandes en Europa en aquel año en software as a service, que luego se vendió, y ahí poquito a poco empecé a moverme en este mundo. En tecnología y servicios, especialmente en tecnología, empezando en tecnología en NTR, que era una empresa de software as a service, de soporte remoto. De ahí, hicimos un proyecto interesante en Santander, que transformamos una empresa de hosting y dominios en una empresa que provee servicios de cloud y que últimamente fue comprada por Ingram Micro, que ahora crecí a ser una gran empresa, parte de eso en el bot online también, un proyecto muy interesante, de tres años, y ahora en varios proyectos diferentes, pero siempre relacionados a tecnología y software como servicio. Y yo creo que depende de la persona, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que lo que notas es, cuando estás de asalariado, pues tienes una seguridad, es una dinámica totalmente diferente cuando eres de emprendedor. Y yo creo que para ser emprendedor lo tienes que llevar dentro. Entonces yo creo que en el punto de vista de, incluso cuando estás siendo un asalariado, si es algo que llevas dentro, al final acabas, como digo yo, pasando al lado oscuro del emprendimiento. Yo creo que lo interesante es que Europa era un greenfield, ¿no? En el momento cuando empezamos muchos de los proyectos que hemos empezado. Y poco a poco se está empezando a, pues se ha profesionalizado ya muchísimo, ¿no? Pero hubo un periodo en el que el emprendedor tenía muchas oportunidades aquí en Europa, incluso más en proyectos que en Estados Unidos. Igual la comercialización, ¿no? Yo creo que la expansión a nivel global, que yo creo que están empezando a hacerse ya muy bien en Escalería. Y yo creo que la ejecución, la mayoría de ellas tienen algún problema, algún problema de ejecución, de entender, poner prioridades. Y sobre todo en el mundo de las startups, lo que ves claramente es que siempre parece, como dicen, el flavor of the week. Están yendo en una dirección y de repente cambian y cambian. Intentar enfocarse y mantener el enfoque. Está bien pivotar, pero no los cambios semanales. Que muchas de ellas tienen una situación en la que su tecnología es muy interesante y todo el mundo quiere escuchar sobre ellas. Y yo lo que les digo es siempre enfócate en los clientes o prospectos que tienen un problema y que están dispuestos a pagar. Todos los demás, olvídalos, escúchalos, pero ten cuidado porque si no vas a pasar mucho tiempo hablando a todo el mundo. Y lo importante en esa primera parte es identificar los tres o cuatro clientes que tienen un problema de verdad que están dispuestos a pagar por solucionar ese problema. Sí, yo creo que muchas veces no se les da suficiente crédito a los inversores. Yo entiendo que a los inversores además se les ve ahora con venture capital, private equity, business angles, pero yo creo que es una labor bastante difícil. Además, luego el invertir en algo que piensas que sabes pero luego realmente no sabes, tener visibilidad a qué es lo que está pasando en la empresa, la presión constante de mover esa empresa al siguiente nivel. Yo creo que esa es una labor bastante complicada. Primero, donde entiendes. Yo creo que es lo primero que diría. Si no entiendes en lo que estás invirtiendo, yo creo que es muy peligroso. Yo creo que hay áreas, AI, Machine Learning, son áreas que todavía tienen un montón de recorrido. Yo creo que aquí vemos Cyber Security, es otro área que tiene un montón de recorrido. Yo creo que en nuevos áreas como AR, VR es interesante y yo creo que el área específica que estamos trabajando aquí, que es Industry 4.0, es un área que también tiene un montón de recorrido y todavía hace falta una vuelta bastante grande en los cambios dentro de las empresas. Siguiente reto, el siguiente reto lo he empezado hace un año y poco, en el que yo creo que durante estos años, durante mi trayectoria, lo que he aprendido y creo que he observado es que una de las principales razones por que las empresas fallan es por no ejecutar bien. Muchas veces es porque entra dinero y no son capaces de gestionar un crecimiento, otras veces es porque hay peleas internas, otras veces porque no hay priorización. Entonces, lo que he trabajado desde hace un año y estoy trabajando con bastantes empresas es un modelo que le llamamos Strategy to Execution, que es una metodología que te permite reducir todos los riesgos asociados con la ejecución de las estrategias. Lo dividimos en tres grandes bloques que es, primero, traducir la estrategia en algo que todo el mundo dentro de la empresa entiende y puede priorizar, que es Goals, Objectives, Strategies and Tactics. La segunda parte es más sobre un plan de ejecución claro, que todo el mundo tiene responsabilidades con unas prioridades muy simples y todo el mundo tiene visibilidad. Y lo tercero, una gestión de los KPIs, cuál es el framework de medir todo eso. Es una metodología que le permite a los Venture Capital, a los PEGs, a los inversores por una parte, a los managers, CEOs y a las personas que están ejecutando tener una foto clara de todas las prioridades y lo que tiene que pasar y de la ejecución. Y ver si la ejecución que se está dando está moviendo un poco la aguja dentro de lo que se espera que se mueva. ¡Suscríbete al canal!